Bueno, pues viene este evento de corte internacional muy importante, pero sobre todo me gustaría saber tu opinión. Ha habido muchos torneos similares dentro de varias empresas en la lucha libre mexicana, pero considero que estos ocho que estarán en esta copa internacional estarán muy interesantes, sobre todo porque los países latinoamericanos son los que están representados sabemos bien que en la historia luchística Japón, Estados Unidos, por supuesto Puerto Rico, son grandes naciones de lucha, pero el hecho de que haya representantes de Chile, Argentina, Panamá, Brasil, ¿qué te provoca? Porque ya prácticamente la cultura de la lucha libre ya es global y ahora Sudamérica y Centroamérica están representados. Sí, te lo digo, no la palabra nervioso, estoy preparado para la lucha, pero como usted dice muchos de aquí, muchos de luchadores chilenos he conocido aquí son muy buenos, tienen un estilo, raíces del estilo norteamericano que realmente piensan a veces más rápido que yo para ciertas luchas y eso me sorprende porque como usted dice, uno no espera que los mercados más grandes son Estados Unidos, Japón y México, de verdad me sorprende a veces ver luchadores chilenos tan buenos, de Brasil, de verdad para mí el nivel de la lucha ha subido tanto y el nivel como usted dice que todo el mundo es una amenaza, así que de verdad estoy preparado, pero de verdad a ver me siento un poco nervioso con la lucha, ¿verdad? Por ese choque del estilo, pero igual no hay miedo aquí, hay que seguir para adelante, ¿verdad? Los boricuas tienen una relación muy importante con nuestro país en lo que a lucha libre se refiere, el hecho de grandes figuras que han pisado de la isla del encanto, las grandes arenas de nuestro país, ¿a dónde quieres llegar? ¿Hasta qué sitio te quieres colocar, Jackson? En México, bueno, honestamente, donde me den la oportunidad, yo quiero llegar hasta la cima si puedo, con respeto obviamente, no quiero, o sea, no es que yo pienso que soy mejor que nadie, pero pues me gustaría demostrar a través de mi talento que puedo luchar con cualquiera y llegar hasta la cima aquí en México, y si eventualmente tengo que ir a otro país también, no lo descarto, lo que honestamente me gustaría tratar de, no quiero decir conquistar, que suena un poquito arrogante, pero pues llegar a lo más alto que pueda en México, lo más alto que pueda en Japón, si hay que ser la oportunidad, en Estados Unidos, en donde sea que este, me gustaría ser el de los mejores siempre. Bueno, y por último, estás viviendo ahora esta etapa en la arena Naucalpan, la gente es difícil, pero también cuando se la meten a la bolsa, pues prácticamente es entregada, el estilo que estás manejando ha sido del agrado de la gente de la arena Naucalpan, ¿qué mensaje le darías a esta gente que te está apoyando y sobre todo, pues, en miras a que estarán representando a tu bandera, pero estarás dentro de la arena Naucalpan y muchos te van a apoyar? Bueno, pues, de verdad le agradezco un montón porque no, pues, no esperaba, correctamente no esperaba ese acogimiento de parte de la arena, que es un público bien apasionado, y de nuevo, como tenemos un estilo diferente, pues, se ha acogido muy bien a él, que de verdad lo agradezco un montón, y de nuevo me sorprende porque de primera me dijeron que los, que a los extranjeros no solamente le acogen, siempre son los rudos y eso, y realmente ya llevamos cuatro luchas ahí, Travis y yo, y ya en esta última lucha me di cuenta y cuando salí por esa cortina ya todo el mundo estaba diciendo mi nombre, señal de Travis, y de verdad fue, fue emocionante, que no esperaba que en cuatro, cuatro semanas, pues, el público se fuera detrás de, detrás de mí, detrás de Travis, así que de verdad le agradezco un montón y espero que estén ahí apoyándonos, o apoyándome a mí en el domingo que viene. Perfecto, mucha suerte, mucho éxito en este compromiso y que, pues, que gane el mejor. Gracias, jefe.